Ya están listos cuatro de los pabellones del nuevo complejo penitenciario de Benjamín Paz. A partir del 15 de diciembre se espera poder trasladar a personas privadas de su libertad a este complejo para así brindar oxígeno al servicio penitenciario en Tucumán. Sí, estamos muy conformes. La verdad que estamos viendo inmediatamente, dentro de unos días, la entrega de cuatro pabellones que implicaría un traslado más o menos entre 700 y 750 personas. Como dijo la doctora Alicia Merchés, va a ser gradual los traslados atendiendo la conflictividad o las situaciones particulares. Esto nos va a permitir en toda la provincia descomprimir la situación carcelaria que tenemos hoy. Lo que hemos visto hoy es todas las instalaciones, cómo están, garantizarse la conectividad del interno, o sea, a través de las audiencias, con sus familiares. En fin, creo que gradualmente se va a ir realizando el traslado y nos va a permitir descomprimir la situación carcelaria que hoy tenemos en la provincia. En realidad estamos esperando la entrega de Benjamín Paz, que sería a fin de mes o primeros días de diciembre. Obviamente hay que hacer la limpieza, ver las adecuaciones de mínimas que puedan llegar a faltar y empezamos a hacer el traslado gradual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!